El gobierno está anunciando que va a brindar más información a la población de Pichanaki sobre lo que son las actividades de la empresa Plus Petrol en la zona. Hoy comienza el diálogo que había prometido el gobierno y en la comisión oficial está encabezándola el ministro de Agricultura Juan Manuel Benítez. Dice que se van a reunir con todos los sectores de Pichanaki y no solo con los promotores de las protestas de la semana pasada. Se ha invitado también a los alcaldes de los distritos aledaños de las provincias aledañas y también representantes de los gremios ya cafetaleros de toda la región de la selva central así como también a las comunidades nativas que han tenido un pronunciamiento bastante fuerte el día de ayer a raíz de que se tomó de buena manera su representación sin autorización. Necesitamos escuchar la voz de los que han sido elegidos, los alcaldes en este caso y los que tienen en todo caso qué proponer. Yo creo que tenemos que pasar de la protesta a la propuesta para que el gobierno pueda dar respuesta. El antropólogo Javier Torres, director también de Noticias SER, ha dicho que lo que tiene que hacer el gobierno para empezar es brindar una información clara a la población sobre el futuro de la empresa Plus Petrol en la zona. Me tiene que explicar es, primero, qué significan las actividades de Plus Petrol en la zona, qué implican, qué pasaría si en esta zona finalmente se descubre un yacimiento, ¿no? Hablar de tiempos. El problema, Armando, es que la gente muchas veces no sabe qué cosa va a pasar ni cuándo va a pasar. Entonces, esto permite también que se genere preocupaciones que son fundadas porque uno ve, como te digo, otras regiones, pero esto ayuda a que la gente sepa a qué atenerse, ¿no? Y qué derechos tiene la empresa, hasta dónde puede intervenir la empresa, cómo es una exploración. O sea, nadie le explica nada a la gente, esa es la verdad, ¿no? De 10 con 29, ha comenzado ya la reunión entre los representantes del gobierno y los dirigentes de esta población de Pichanaki, que, como saben ustedes, fueron los protagonistas de las protestas. Y como ha dicho el ministro, están todos los que se han llamado violentistas y los que no. Porque hay reclamos distintos. Están los cafetaleros, que tienen ciertamente un reclamo que es comprensible, pero están también nosotros los que están buscando otras cosas que tienen una agenda mucho más radical. Vamos a estar informando, por supuesto, permanentemente, de este diálogo. Tenemos que ir a los titulares.